Con su permiso, presidenta. Adelante, diputada. Buenos días, tardes, compañeros legisladores y compañeras legisladoras. Este dictamen que hoy les pido que aprobemos es un esfuerzo por seguir caminando hacia un país donde verdaderamente podamos ver aplicada la paridad de género. Actualmente, en los términos que está redactada la ley del Issste, en lo que respecta a la Comisión Ejecutiva del Fondo de Vivienda y la Junta Directiva del Instituto, podemos observar que no se aplica de ninguna manera el principio de paridad de género, lo cual demuestra que aún tenemos mucho trabajo por hacer. Desde esta tribuna felicito a mi compañera legisladora Lili Aguilar Gil, presidenta de la Comisión de Vivienda y también felicito a mi compañera Ivonne Cisneros, presidenta de Seguridad Social, de la Comisión de Seguridad Social. Sin duda, fortalecemos el empoderamiento de las mujeres y nos permite ocupar cargos importantes en la toma de decisiones de las instituciones. La realidad de las mujeres trabajadoras que son usuarias del Issste y del Fobiste es la siguiente. Nosotros ejecutamos una doble jornada, actualmente de 43 horas semanales, dedicando el trabajo del hogar que no es renumerado, más el trabajo renumerado, mientras que los hombres solamente dedican 18 horas buscando trabajos informales con flexibilidad de horarios para cumplir los roles familiares y de acuerdo de cuidados y crianza. Es lo que nos coloca finalmente en el sector vulnerable, pues somos un grupo que carece de seguridad social y servicios médicos. Garantizar, pues, el principio constitucional de paridad de género en los órganos decisivos del Fobiste se traduce en la participación y representación equilibrada de las mujeres y los hombres en la toma de decisiones en los que tienen que ver con la vivienda y las políticas de vivienda para las trabajadoras del Estado. Es por lo anterior que desde este grupo parlamentario de Morena y del PT apoyamos este dictamen, que sin duda alguna es un muy importante avance en la consolidación de las instituciones del Estado, donde las mujeres podemos ser protagonistas y tomadoras de decisiones. Con las mujeres todo, sin las mujeres nada. Les pido que nos apoyen en este dictamen. Muchas gracias. Gracias, presidente.